¿Cómo le fue en las ventas en estas Navidades? Bueno, fue regular. ¿Tenían el recurso necesario para suplir la comunidad? No, yo mismo no estaba preparado para asistir, pero con los pocos que yo tenía me defendía. Ay, sí, demasiada gente, demasiado, lo que no se esperaba. ¿Lograron el objetivo de ventas que tenían? Sí. ¿Se vendieron toda la mercancía? Se vendió todo, sí. Por lo menos en el área de los víveres se vendió todo. ¿Qué específicamente fue el producto que más se vendió? Los plátanos maduros, la yuca se vendió, los guineitos, la uyama, la yautía, se vendió bien. Bueno, ¿cómo le digo? No fue ni muy bien ni muy mal, porque pagamos muchos líos que debían, ¿no? Y por ahora siento que no fue bien. Bueno, a lo mínimo se vendieron pocos repollos, eso fue lo que menos se vendió, pero después todo se vendió mucho. ¿Se suplieron de forma diferente, de forma masiva y se vendió toda la mercancía? No. ¿Fue mala las ventas? Sí. No, la venta no estuvo buena ahora nada, porque los tigres se tiraron para la calle y nos taparon el obstáculo, porque la gente no pudiera entrar aquí adentro. Entonces no fue mal por eso. ¿A nivel comercial hubo alguna crisis económica? Sí, la crisis está fuerte, porque aquí no hay dinero, la cosa está mala. ¿A nivel comercial hubo alguna crisis?